Wells Fargo tiene una historia larga de apoyar a nuestras comunidades locales. Estamos comprometidos a ejecutar nuestro negocio de una manera que beneficia a las comunidades, la economía y el ambiente. Para aprender más sobre nuestro apoyo de la comunidad, visite a www.wellsfargo.com. Noticias San Diego Hoy Bienvenido a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego 15. Les saluda Antonio Sánchez. Y yo, Clave Yauzaz, comenzamos hoy con las noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo. Un incendio que está fuera de control. Para la más reciente información, vamos a nuestro corresponsal, que está en vivo en la experiencia 10 News. Adelante con tu reporte. Como pueden ver, el incendio está subiendo por este cerreo. Helicópteros están regando agua, intentando salvar hogares. El clima está caliente y seco. Este mapa les da una buena idea de cuánto ha subido este incendio. Regresamos con ustedes en el estudio. Gracias, excelente reporte. Para la información más importante del día, sintoniza Azteca América, San Diego 15, su hogar para las noticias más importantes en su comunidad. Y manténgase informado a todas horas y de cualquier lugar en aztecasd.com. Volvemos con más en unos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!